Bueno, es que cada vez que me hablan de derechos humanos, me hablan de tratados internacionales, me hablan de leyes y demás, y lo comprendo. Pero ustedes, cada uno de nosotros también sabemos que en la práctica cotidiana, la ley a veces de pronto no nos alcanza y tampoco nos es suficiente. Porque para violentar derechos humanos solo se necesita algo muy simple, muy, muy, muy simple, que es el no reconocer el respeto y el derecho que tiene la otra persona que te doy un perro. Y es a partir de ahí donde surge todo este contexto de lanzar una campaña muy digerible, y no divinitando sin duda alguna las leyes, pero me refiero a regresar al origen, al reconocer que, por ejemplo, sin duda alguna de la reforma del 2011, desde mi punto de vista también tuvo un gran avance, no solo en cuestión legislativa o normativa, sino el gran avance porque el poner el concepto persona alude entonces a una percepción y a un enfoque humanista, del cual, en ese sentido, esta campaña está diseñada.